¿Por qué es mi culpa, os reclamo, milagro doloroso? Haced que mi pecho se duela de arrepentimiento. Ahora, forjad vuestro castigo y clavad lo profundo. Dad forma, una vez más, a mi culpa. Y así, la culpa, el arrepentimiento, el duelo y los demás dolores del alma se manifestaron de forma visible y tangible en todas partes y en todos nosotros. A veces, en forma de bendición y gracia, y otras, en forma de castigo y corrupción. Aquella voluntad divina, por igual piadosa y cruel, que no pudimos desentrañar ni podremos jamás, fue llamada el milagro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! Las altas voces sentencian que vuestra ejecución no puede ser postergada. Temo pues, mi penitencia aún no ha acabado. No mientras sus voces retunden. No mientras vuestro silencio perdure. ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 me ha convertido en centinela de su sagrado hogar. Este es mi nuevo oficio. ¿Qué esperáis encontrar aquí, que no sean la cegada a la luz gris que templan nuestras heridas y los vastos horizontes que se extienden sin final? El camino de caminos ha terminado y con él vuestra penitencia. Ahora dejad que vuestro cuerpo, como el mío, de sangre se tiña. Este será vuestro campo santo, mas nadie aquí podrá velar por vos. Es inútil rehuir a los deseos del milagro, que todo puede y todo sabe. ¡Sangra! ¡No es solo la sangre! ¡No es solo la sangre divertida! ¡Nos acerca a la verdadera santidad! ¡Fedicante! ¡Nos acerca a todas las personas estrellas que se han perdido! ¡No ya nadie! Tras el alfano de tu espada Acabose mi última encomienda Yo me iré Y se irán todos aquellos Que me amaron Ahora me hundiré aquí En esta tierra de nubes Polvo Y destellos El guardián ha caído Delante os espera La última de las verdades El último ultraje Avanzad ahora Por los mantos bordados Hacia la luz Penitente Que venís ante nuestras presencias Que traéis las culpas Al más sagrado de los lugares Al más prohibido de los templos Quebrantando todas las leyes Y profanando así A la mismísima santidad Somos las santas voluntades Pues no hay milagro alguno Que no provenga de nuestro deseo Que no sea nuestro reflejo Que no sea nuestra palabra La palabra Que se hizo carne primero Y santidad después Penitente Penitente No hiere a vuestros ojos La pálida luz inmóvil De este vasto horizonte De esta procesión Más antigua que nosotros Que sin finales Ni principios Se prolongan De esta cofradía Llena de almas En pena Cuya condena Y bendición A sí misma Detienen Esta Es la vía De las procesiones Antiguas El reino Que el milagro Tejió Con hilos De sueño Un dominio Donde la fe Se uniría En una sola Adoración Ininterrumpida Que nos daría La luz Y el tiempo Que haría Que permaneciéramos Eternas Más altas Que el propio cielo Habéis llegado Hasta aquí Para expiar Vuestro pecado Para poner fin A esta obra Destruyendo Nuestra carne Que una vez Fue palabra Y que quede Solo silencio Y que nosotras Bajemos los ojos Dejando huérfano Al milagro Y así La última De nuestras Voluntades Sea la de Vuestra Condena Eterna En la vida Y en la muerte En el ayuno O en la sed En el dormir En el dormir O en la vigilia Enterrado Bajo suelos De ceniza Ceniza De vuestra Carne Tendón Y hueso Execrado En el rostro Olvidado En el nombre Por los siglos De los siglos No habrá penitencia Alguna Que exonele Este pecado El precio a pagar Por la mayor De las blasfemias 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 Gracias por ver el video.